Vamos Viva Harina, construyendo los sueños y la esperanza para un futuro que soy. Vamos caminando de la mano, todo junto como hermano, unidos con gran amor. Alzamos por nuestros niños y abuelos, el campesino y el obrero. Viva la reacción. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde. Gracias por ver el video.